Están pasando cosas tan graves que la actitud de la derecha es inaceptable. Y sí, es cierto, soy severa con la derecha porque nuestro país atraviesa por una crisis brutal. Porque lo que está en juego importa. Porque las ideas en que creo son las que funcionan, las que hacen libres y prósperas a las naciones. Entonces, no hay derecho a estar payaseando. Porque ese es el papel que han hecho en el último tiempo, el de payaso. Tenemos a un gobierno que recibió un contundente rechazo, 62%, cuando presentó su proyecto constitucional en el 2022. Que carga con un caso de corrupción, el caso Convenio, que no es un caso, sino un esquema que implementó para financiar activismo. Tenemos a un gobierno con un subsecretario de Interior imputado por violación. Ese es el tenor, la temperatura ambiente que hay en el plano político. ¿Y qué hace la derecha? En medio del caso Monsalve, piensen ustedes, ¿qué han hecho? Dar cuñas en televisión, anunciar comisiones investigadoras. ¿No creen ustedes que es un poco pobre la reacción, un poco pusilánime? Y entre las derechas, no sé cuál es peor, la verdad. A propósito del caso Monsalve, y también de la denuncia contra Boric, ¿dónde han puesto el énfasis? ¿En un supuesto incumplimiento de los estándares feministas? Señores, no es momento de reivindicar esos estándares, sino de mostrar lo absurdos, lo tóxicos que son esos estándares. En acabar con ellos en el fondo. Es que hay que rostrarles su incoherencia, dicen. Y está bien, pero eso no es lo más importante. Este, señores diputados y señores senadoras, este es el momento para exigir la derogación de la normativa que se ha aprobado conforme a esos estándares. La ley Karim, por ejemplo. Este, señores diputados y señores senadores, este es el momento de exigir que se retracten de sus eslóganes estúpidos. Pero no, republicámonos y chilevamos, discuten sobre si hay o no acusación constitucional. Como si esa fuera la única herramienta de la que disponen. Como si no pudieran salir de ese binomio. Pero, francamente, no hay derecho a que se presten para una performance frenteamplista. O creen que no se vieron así. Bancada republicana, Arturo Esquella, con esa reacción apresurada ante una denuncia cuyos antecedentes desconocían. Se expusieron a hacer el ridículo. Y lo hicieron por frívolos, por impulsivos, por oportunistas, por volar a ras de piso, por poca cosa. Eso es. De hecho, a 20 minutos de que se diera a conocer la noticia, Kass decía, por dos meses el gobierno ocultó una denuncia por acoso en contra del presidente de la República. Decidieron hacerlo público post-elecciones. La máxima autoridad tenía el deber de transparentar este hecho al país, que además fue previo al caso Monsalve. ¿Quiénes más sabían? 20 minutos. A 15 minutos de que apareciera la noticia, el jefe de la bancada republicana, Luis Fernández Sáchez, tuiteaba también, comillas, durante dos meses el presidente de la República ocultó al país que pesaba una denuncia en su contra por acoso sexual, hasta el día después de las elecciones. Esto es un acto de manipulación y engaño inaceptable. De hecho, tan imprudentes fueron que tuvieron que retroceder a causa de su propia falta de seriedad. Un autogol. No da lo mismo, no me da lo mismo lo que hagan. Se supone que son los que nos representan. ¿Y Chile vamos? ¿Mejor? No. Ellos están promoviendo una reforma al sistema político. Este gobierno, señores diputados, señores senadores, ha avanzado en su agenda gracias a ustedes, con el voto de ustedes. En marzo pasado se aprobó la ley anti-hombres. Llevaba más de cinco años de tramitación en el Congreso, avanzando en trámites gracias al impulso de Isabel Plá y de senadores de derecha. Ena Fombaer, Carmen Gloria Aravena, Chor. De hecho, María José Gatica, Galilea y Paulina Nuña aportaron bastante en el último trámite. Y el gobierno, obviamente, le impuso el acelerador apenas llegó. Esto te orillan a la cabeza. ¿Sabían ustedes esto? ¿Que esto nace de la derecha? Yo no. Me enteré recién. La ley, estamos hablando de la ley, comillas, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Cierra comillas. Patética. En fin, esa ley se publicó en Juno. Esa ley crea una nueva forma de violencia, la violencia simbólica, de la cual solo mujeres pueden ser víctimas. Entonces le ocurrió a la derecha que este era buen momento para hablarles de igualdad ante la ley, considerando que se trata de un principio fundamental y que ha sido afectado por esta normativa. Esa ley es la que establece el derecho de la víctima a, cito textual, no ser cuestionada en su relato. La que introduce el principio de interseccionalidad, la que habla de penas accesorias como la de mandar a hombres a procesos de reeducación. Este es el momento de hacer cosas importantes. ¿Qué es esto de que una denunciante no puede ser cuestionada en su relato? ¿No es eso lo que hace el abogado del presidente? En realidad el presidente trae suyo cuando se refiere a la denuncia que hay en su contra. ¿No es eso lo que hace Vallejo cuando dice que la denuncia es falsa, que en realidad fue Boric el que sufrió acoso sistemático por parte de la denunciante, que se trata de una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron? ¿Pero qué es lo relevante, lo verdaderamente relevante? ¿Denunciar su inconsistencia? ¿La no aplicación de una pésima ley o exigir la modificación de una norma como esa? En eso deberían estar. La misma ley Karin es la que establece que en la investigación y sanción del acoso sexual laboral y la violencia en los trabajos debe aplicarse la, comillas, perspectiva de género. ¿Qué es esto? ¿Cómo se materializa esto? Así pues, no les da vergüenza a tantos hombres de izquierda hablar ahora son unos cobardes. Recién se atreven a decir que el eslogan famoso contiene una aberración. Es bien fácil denunciar cuando el viento corre a favor, pero su silencio y el de la derecha, con votos incluidos, permitió la aprobación de cosas como estas. Como mínimo deberían estar en proceso de derogarse, dado lo ocurrido. Hay más. En el Congreso se sigue discutiendo el proyecto de modificación de la Isamudio. ¿Y qué cosas trae ese proyecto? La pretensión de establecer nuevas formas de discriminación, como la discriminación estructural. ¿De qué cresta estamos hablando cuando nos referimos a la discriminación estructural? ¿De la que sufren se supone los autodenominados o denominados grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados? ¿Vamos a tolerar que se usen estas etiquetas para el canje de privilegio? ¿Vamos a aceptar que estos colectivos usen el cartel de mujeres, inmigrantes, indígenas, personas LGTBIQ+, trans, negros y afrodescendientes? ¿Va a ponerse por encima del resto? ¿Cómo ejercen sus atribuciones, señores parlamentarios, partidos políticos? ¿Con cuñas que aparecen en matinales y noticieros? ¿Con una discusión que parece que los tuviera atrapados en la acusación constitucional como si fuera la única alternativa? Pero claro, uno no debería extrañarse de que todo pase por sus narices sin que se den cuenta. Hace poco querían aprobar un texto constitucional que consagraba la igualdad sustantiva como principio rector. Espabilen un poco. El proyecto de modificación a la ley Samudio, que todavía se discute, insisto, invierte la carga de la prueba en favor del denunciante de discriminación y en perjuicio al denunciado. ¿Qué cresta significa esto? Que si una persona denuncia que sufrió discriminación y presenta indicios suficientes, entonces queda liberada de demostrar que esa discriminación se produjo y que para no ser sancionado por discriminación, el acusado debe demostrar un hecho negativo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hay una norma de ese proyecto en discusión que obliga al juez a elegir la interpretación más favorable al que dice estar siendo discriminado cuando existan varias posibles interpretaciones frente a un precepto de la ley. O sea, que si no hay prueba suficiente, se incline por el denunciante. ¿Qué brutalidad es esta? Fallar a favor de, por si acaso. En vez de cuñas, cartas y estupideces, ¿por qué no hacen la pega legislativa que les corresponde? Es más latero, menos vistoso, pero pucha. A veces da la impresión de que esta derecha nació y creció en una incubadora que no tiene fuerza, ni ímpetu vital, ni instinto de supervivencia, que ni siquiera tiene demasiadas ansias de poder, que se conforma con el aspecto simbólico del poder, estar, aparecer en la foto, ser parte de, y por supuesto con las oportunidades laborales que la política les garantiza, pero nada más. Da la impresión de que con eso les basta, que el poder es eso para ellos, figuración y empleo. La verdad es que parece una forma de hacer y entender la política propia de castrados. Pero no solo carecen de fuerza, también de astucia, de inteligencia. Viven en una perfecta e impenetrable burbuja, y por eso no hay triunfo ni fracaso que los haga reaccionar. Quizá por eso es que, en circunstancias como las actuales, no piensan grande, ni piensan en el país, hacen una propuesta de reforma al sistema político. O sea, ven, saben que están perdiendo poder y capacidad de control. También lo sabe el gran empresariado que negocia con ellos, que los usa de embajadores, y se dedican a buscar fórmulas para asegurar y concentrar el poder. Los liberales, la fragmentación, el discolaje, la indisciplina, los asusta, y asusta a sus dueños. Y esto es tan obvio, pero tan obvio, que al presentar su magro proyecto de reforma al sistema político, si dan la opinión de Karen Tal, presidenta Di Care, para justificar la reforma que impulsan. Les faltó mencionar a Juan Sutil, los referentes. ¿Cuántos les reportan? ¿Cuántos ingresos les llegan? Con estos pequeños gestos de servilismo. ¿Y qué proponen los padres de la patria, a la fricción fruna? Voto obligatorio real. Condición de demócrata además para cualquier reforma. O sea, frente al aumento de abstención en la segunda vuelta con gobernadores, 27% es chileno. O no votó, o votó nulo, o blanco. Lo que proponen es obligar a votar. Así es como enfrentan su falta de liderazgo, su incapacidad de interpretar a los electores, a través de la coacción. Luego, quieren exigir como condición para que un parlamentario ganador acceda a su escaño, que su partido haya obtenido como mínimo un 5% de los votos totales. Y esto significa que alguien podría obtener el 100% de los votos de un distrito, pero no ser electo porque su partido no obtuvo el 5% del total de los votos. Genial, ¿o no? O sea, entre la voluntad popular y la concentración de poderes en los partidos. Los partidos. Ya sabemos quién gana. Seguimos. Prohibición de listas de independientes. Financiamiento de los partidos solo estatal. Pero hay más. Si un parlamentario renuncia a su partido, pierde el escaño. O sea, de nuevo, las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, exigiendo poder para silenciar y sacar a cualquier autoridad legítimamente electa que no se cuadre con las directrices de la directiva del partido. Se niegan a acusar constitucionalmente al presidente porque fue democráticamente electo. Pero si el electo es un militante de su partido que los enfrenta, entonces el argumento democrático no vale. Y que haya sido electo, no importa. Esto es realmente insólito. Llevamos meses cubriendo escándalos que los políticos han creado. Y ellos nos vienen a decir que eso se resuelve dándoles más poder. La derecha no aprende. No aprovecha los triunfos, dilapidó el del rechazo. Ni aprende de los fracasos. De hecho, no hay ningún partido de derecha dando cuenta de los resultados de las elecciones del domingo. Que para la derecha fueron pésimos, aunque nadie lo diga. Veamos lo que pasó el fin de semana pasado. Competían nueve candidatos de Chile Vamos. Ganaron cinco. Dos candidatos de Republicano. Perdieron ambos. Los dos que se presentaron como independientes ganaron, pero uno de ellos, Claudio Rego, es indiscutiblemente oficialista. Y superó al candidato de Chile Vamos por diez puntos. Por la lista de gobierno, por Chile y sus regiones se llamaba. Competían cinco candidatos. Ganaron cuatro. En términos comparativos, Chile Vamos se queda en las elecciones de gobernador de este 2024 con seis gobernadores. Tenía uno. Pero sigue estando muy por debajo del gobierno. Que pese a la crisis, insultos, indultos a delincuentes, fracaso en primer proceso constituyente, caso convenio, caso Monsalve, tapado pocos días antes de la elección, pierde solo un gobernador respecto a la elección pasada. Y se queda con siete regiones. O sea, por sobre la derecha. Y eso sin considerar la metropolitana y la araucanía. De hecho, si medimos la fuerza derecha e izquierda como bloque, la izquierda se queda con diez gobernaciones y la derecha con seis. Bueno, la democracia cristiana sigue la tendencia en los últimos años. Desaparece. O sea, de los cuatro candidatos que llevaba, dos pierden en primera y los otros dos en segunda. Esto es increíble. Es como perder en el solitario. Y si no me creen, revisen la elección del 2021 con el gobierno Sebastián Piñera atravesando un momento crítico. Posterior a la crisis del 2019 cuando empezaba la pandemia. ¿Qué pasó entonces con la oposición? Arrasó en la elección de gobernadores. De hecho, la derecha se quedó solo con la araucanía. O sea, región en la que históricamente ha obtenido resultados mejores que en el resto del país. Solo con la araucanía. En el fondo, la derecha pierde hoy con un rival absolutamente debilitado y pierde en gobernaciones relevantes. Santiago y Valparaíso y en la araucanía. Donde Luciano Rivas, gobernador en ejercicio, no logra vencer en segunda vuelta a René Zafirio, candidato a izquierda. La izquierda ganando en la araucanía. Por contraste, en 2021 la izquierda, entonces oposición a un gobierno de derecha se quedó con el 44% de las alcaldías. Mientras que la derecha se quedó solo con el 25%. Con el 65% de los concejales. Mientras que la derecha solo llegó al 34%. En esa elección, la izquierda se hizo de 14 gobernaciones. Porque obtuvo el 70% de los votos. Chile Vamos logró una gobernación. ¿Se entiende que con estos resultados y esta conducta, la derecha merece un reproche severo? ¿O en nombre de la unidad eludirán el deber que tienen de dar explicaciones o de renunciar? Estamos hablando de una victoria de la izquierda en 2021 que no tiene comparación con el empate o victoria agridulce de la derecha hoy y en el caso de los gobernadores con el fracaso. Y mientras el PC el PC se muestra dispuesto a sacar lección de lo ocurrido me duele, dice Carmona. Tendremos que hacer todos los análisis y evaluaciones que nos permitan sacar enseñanzas de ese proceso. La derecha celebra resultados electorales que deberían avergonzarla. Dice estupideces. Hace el payaso. Republicanos, por ejemplo, a través de su presidente Arturo Esquella se muestra autocomplaciente. Dice que está conforme con el despliegue que tuvieron en los lagos. ¿Qué es esto de celebrar despliegues? Ruto Hurtado va más allá. Afirma que, la cito, en los lagos tuvimos un muy buen resultado. Perdimos por tres puntos. ¿Qué capacidad de ganar tiene alguien que celebra perder por poco? En relación al caso Higgs es que ella dice que, textual, nos tocó competir contra el gobernador en ejercicio y es ahí donde nacen las primeras reflexiones. Y yo le digo, justamente ahí es donde no caben reflexiones. Todos saben que ganarle un incumbente tiene sus dificultades. La pregunta y la reflexión seria es ¿por qué no lo lograron? José Antonio Kast, ¿en qué está? Polemizando, acusando de intervencionismo electoral a Vodanovic, pidiendo al Cervel que tome cartas en el asunto, presentando requerimientos, enfrascándose en polémicas tuiteras con Giorgio Jackson, anunciando candidaturas en un momento y de una forma que no se entiende. Aves de vuelo bajo, pero con altas expectativas. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, haciendo declaraciones muy bien la línea de Esquella, dice, la votación de Chile Vamos fue altísima. La política se trata de ir avanzando y no retrocediendo. Pasamos de uno a seis gobernadores. Votación altísima. Hace unos días decía que el gobierno se había moderado. En fin, una derecha sin fuerza ni brújula. A propósito de las elecciones, el caso de Pancho Riego es muy interesante. Según Carlos Peña, la derecha estaba ensayando a ver cómo le iba un candidato tipo Milley, polarizado tanto en el fondo como en la forma, dice. Yo creo que eso es mucho decir. La gobernación metropolitana no fue, escogía como tuvo ensayo. La realidad es que no había candidatos competitivos que a su vez estuvieran dispuestos a competir contra Claudio Riego. Porque para personas carentes de fuerza vital arriesgarse a perder no es una opción. Pero más allá de eso, fue profundamente chocante ver a la derecha con un discurso identitario, elitista. Hay que elegir a Francisco Riego porque no es cuico. Francisco Riego de alguna manera es un, como siempre se define, un facho pobre, él viene debajo del esfuerzo, de valorar el esfuerzo de sus propios padres, de vivir en Santiago Centro, de estar en Fonasa, todas las cosas que el niñito del San George no tiene, evidentemente. El negrito de Harvard pero exhibido y destacado no es un mérito sino a raíz del lugar en que nació, de la guayabera, del tatuaje, algo parecido a lo que se hizo con Sichel. La verdad es que necesitamos una persona como Pancho en nuestro sector. Alguien que rompa los estereotipos, alguien que no haya nacido ni en Pitacura ni en Las Condes, alguien que ha hecho un trabajo con mucho esfuerzo. Me dio vergüenza ajena ver la utilización del tema de clase como si eso representara las ideas en que creemos, como si no hubiera nada mejor que ofrecer. Y no estoy evaluando a Pancho Riego, estoy criticando el identitarismo clasista del que fuimos testigos a propósito de esa campaña. Me sonó algo así como nosotros tenemos nuestro propio roto. Esto es parecido a cuando alguien se jacta de su amigo gay, como si los amigos dieran credenciales, como si fuera trofeo que exhibir. Pero además, hablamos de una campaña sin consistencia. Un día Riego usaba guayabera, otro día traje azul, a veces se mostraba duro, a veces sentimental, en exceso. Si hubiera sido un ensayo de la derecha, no sirvió porque no se sabe cuál o cómo fue el candidato que se presentó. En fin, la élite con sus apuestas, su sociología, sus premisas. El señor que compitió con discurso identitario tipo soy del pueblo ganó en el Distrito 11. Yo me pregunto si vamos a llegar en algún momento a la fase de la autocrítica. No creo. Está en su ADN la mediocridad y la autocomplacencia de clase. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.